Buenas tardes, muchas gracias, señora presidenta. ¿Cuándo va a remitirnos la Junta de Castilla y León los contratos de alquiler de sus embajadas en el exterior? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señoría, mire, la Mesa de las Cortes ha adoptado acuerdos sobre este asunto del jueves pasado. Y en la petición de documentación 1159 dice, en la propia Mesa, que se ha querido solicitar también los contratos de compra, venta o adquisición por cualquier título o arrendamiento de inmuebles de oficinas de escala en ciudades del exterior de España. No dude que le vamos a dar cumplida respuesta a este acuerdo, que fue comunicado a la consejería el viernes 20. Y se lo vamos a dar a la mayor brevedad posible. ¿Cómo establece el acuerdo? Mañana mismo tendrá usted la documentación. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Izquierdo Roncero. Yo tengo muy mala voz para cantar. Hoy peor todavía. Me daría por cantar la aleluya de Händel, señora consejera, porque la verdad es increíble. Increíble lo que hemos tenido que bregar para que usted nos haya respondido y que por fin, mañana, nos va a entregar esa documentación. Esto es una situación cuando menos esperpéntica. Hemos tardado dos años y medio en que usted nos diga ahora que por fin ya nos va a entregar la documentación que le venimos solicitando desde hace mucho tiempo. Desde luego, si usted hace una encuesta en la calle y le pregunta a cualquier ciudadano por qué no se nos ha dado la documentación hasta ahora, hasta que conocemos esta resolución de la mesa, seguro que la mayoría de la gente diría claramente que no nos la dan porque algo tendrán ustedes que ocultar. Y yo estoy convencido de que efectivamente tienen mucho que ocultar, aunque ahora se van a ver forzados a entregárnoslo. Ustedes no han querido nunca entregarnos todos los contratos de alquiler de sus embajadas. Se les escapó el de Bruselas y allí nos encontramos a los personajes de siempre, dentro y fuera de la Administración, con un alquiler de un millón de euros en seis años. Y ahora usted nos tendrá que dar ese contrato y los demás también, pero sobre todo ese contrato de Varsovia, donde también pagaron ustedes en alquileres novecientos y pico mil, casi un millón de euros también, por el alquiler de ocho años de la Embajada de Varsovia, señora consejera. Esperemos no encontrarnos en las mismas personas, porque esto seguiría abundando ya más en la tesis de lo que ha ocurrido durante todos estos años en la Consejería de Economía y Hacienda. Esa época en la que reinó en ella el vicepresidente más poderoso del señor Herrera y que ha sido caracterizada fundamentalmente por la corrupción y por la extorsión a las empresas. Eso es lo que ha ocurrido. Y ustedes ahora llevan tiempo intentando tapar toda esa porquería que han ido dando en esa consejería, la que están investigando los tribunales, la trama eólica, la perla negra, los terrenos de Portillo, la Embajada de Bruselas, y veremos si no le toca investigar alguna embajada más a raíz de la documentación que usted nos aporte en este momento. Durante estos dos años y medio, ustedes se han dedicado con toda la contumacia del mundo a negarnos la información. Pero ¿sabe lo que vence a la contumacia cuando alguien trata de ocultar algo? La decencia, señora consejera. La decencia de la alternativa del Partido Socialista, la que les va a desbancar a ustedes del Gobierno porque, desde luego, si algo no quieren los ciudadanos, ya no solo es un mal Gobierno como el suyo, el que nos hace perder población a las puertas todos los días, sino un Gobierno mentiroso. Un Gobierno que esconde información y un Gobierno que trata de tapar toda la corrupción que se ha producido bajo sus mandatos, señor Herrera. Y en esto tengo que decirles una cosa. Tanto monta, monta tanto. Herrera como Mañueco se han dedicado exactamente a lo mismo, a tratar de ocultar la corrupción que han ido durante muchos años en esa consejería corrupta y extorsionadora de Economía de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, la mesa de las Cortes ha determinado en su acuerdo que la Junta ha contestado a la petición de documentación y al requerimiento del 5 de diciembre. Lo que ocurre con usted es imposible entenderse porque usted pide lo que no debe. O sea, quiere pedir una cosa y pide otra distinta. Y así lo dicen las Cortes, la mesa de las Cortes. Insistir en que se ha remitido toda la documentación que ha solicitado. Que si usted lo hubiera solicitado bien y expresamente y desde el principio, pues seguramente la información de las oficinas de escala en exterior hubiera sido ya facilitada. Le puedo repetir las explicaciones que ya le di en la pasada pregunta. Insisto, se lea usted la ley de Hacienda y repase la información detallada que publica la Intervención General de la Administración del Estado sobre las empresas públicas de Castilla y León. Por cierto, la ley que usted argumenta, la ley 4.2007 de 3 de abril, como no lee bien, pues solamente se aplica a los efectos de esa ley y quedan excluidas empresas como ESCAL en atención a la cifra de negocios. ESCAL además desapareció y no cambió de naturaleza jurídica, le contesto a usted. Mire, señor Izquierdo, un poco de rigor. Porque es que a mí me parece que ha actuado debidamente. A usted le puede parecer lo contrario. Ustedes hablaban de embajadas de la Junta y sigue hablando de embajadas de la Junta. Y no se trata de eso, insisto, se trata de oficinas de ESCAL, una empresa privada con capital privado mayoritario fuera de España. Son oficinas de ESCAL, no embajadas. Una prueba más de lo que usted ha dicho y sigue diciendo es que se mueve muy bien en el enredo y que para usted no deben ser exigibles ni la transparencia ni la claridad que usted demanda a otros, como la Junta de Castilla y León. Mire, señor Izquierdo, admita usted que se equivoca. Que se equivoca mucho al preguntar, porque ya va, no sé, la enésima vez que se equivoca. Y se equivoca usted, y se equivocaba entonces, y si no que se lo pregunten a los ciudadanos del Principado de Asturias, por los efectos de su gestión al frente de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Ese tinglado urbanístico, como lo califican, en el que participó usted como consejero y apoderado de la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, Sogepsa. Por cierto, señor Izquierdo, y termino, mi plena confianza en la justicia. Una justicia que termina sancionando a los que debe, pero que también declara la inocencia absoluta de servidores públicos a los que desde esa bancada se ha estado criminalizando y culpabilizando sin pruebas. A ustedes les preocupa mucho el pasado, es lo que les preocupa. Al Gobierno del Partido Popular nos preocupa el futuro. Muchas gracias.